bala la rocha, dame la cheta suena que suena que suena, suena mi bajo suena un bello a ver qué pasó ahí y 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 bien bajado ese pinche balón campeón bien hecho y 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 ya me siento un poquito mejor ya me siento un poquito mejor les go les go les go les go y 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